¡Programando 10 y 2 bonitos a Rico de Londa! ¡Para el 10 de vida! ¡Vamos! ¡Para el 10 de vida! ¡Para el 10 de vida! ¡Vamos! ¡Para el 10 de vida! ¡Vamos! ¡Para el 10 de vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el 10 de vida! ¡Vamos! ¡Para el 10 de vida! ¡Vamos! ¡Para el 10 de vida! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a celebrar el 28 de abril Ahí vamos ¡Gracias! 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 ¡Ahí te vamos a cortar el juego! ¡10 Abril! ¡Ahí te vamos! ¡Vaya a estudiar! ¡Adiós! ¡Toma de tornado! ¡Ándate Luis Alberto! ¡Es la tuya! Y lo que doy... ¡Porque no! ¡Unavada, parlando con decilantes! ¡Decia empieza a darle aceite a time señor! ¡Gracias! 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 Por las braombanas ¡Gracias! ¡Suscríbete!